Muy feliz porque fue un trabajo en un muy poco tiempo, pero muy intenso, muy acompañada, con un gran equipo en todos los estamentos, un equipo muy grande, pero la verdad que estamos todos felices. Estábamos esperanzados, pero esto nos superó. Hasta ver todos los proyectos que dijimos de mejorar la excelencia académica, vincular realmente el hospital con el departamento, que eso no se daba. En realidad son muchas cosas, pero la felicidad es muy grande.